¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué creéis vosotros que siempre es esta y no otra de Orson Welles o no otra? Yo creo que yo, vamos, voy a aventurar una opinión muy personal, pero yo es que creo que las votaciones se hacen conforme a categorías. Es decir, que es muy difícil desbancar a categorías hechas y derechas. No he llegado a comprender por qué la Corazón Potemkin y otras películas siguen figurando en posiciones que para mí son superadas por cualquier película de Hitchcock, de Hawks, de Ford o de cualquier otro, Macari, de cualquier otro de los cineastas. Yo creo que una vez establecido el mito de Ciudadano Kane, que me gustaría saber cómo se estructuró ese mito. Quizás porque en ese momento se veía como el comienzo del cine moderno que se ha hecho o algo así, no lo sé. Porque yo la verdad sigo insistiendo en que, aunque me gusta Ciudadano Kane, casi suscribo el análisis que hizo al principio del coloquio Miguel, hay otras películas que me gustan mucho más que esta, particularmente la Panada de Media Noche y Los Ángeles. Es más, pero es casi más inicio del cine moderno, contemporáneo, como Rayo se llame, la regla del juego. Yo creo que es más el fin del sonoro y el... perdón, el fin del mudo y el comienzo del... Yo lo que no sé es cuándo se monta, digamos, el mito de que... ¿Cuándo se mitifica Kane? Eso me lo traía a mí. Porque no es una película que recibe unas críticas unánimemente maravillosas, no tiene un exitazo morrocudo, etc. En Europa tarda en llegar hasta el final de la guerra. Y entonces quizá empieza ahí, cuando llega a Europa en el año 45, y sospecho que como siempre los franceses, de repente dicen, ¡oh, maravilla! Pero tampoco tengo... Tampoco porque durante muchos calles de cinema no se habla nunca. No, hay de todo. Yo he estudiado eso para el libro, las reacciones en Europa y todo lo que dicen, lo que se puede tener, el bianco enero, las cosas que escribió Sartre, todo eso. Y, bueno, hay de todo. Sartre, por ejemplo, dice que realmente lo que es muy deudora de una serie de películas francesas, de los años 30 y de los veintitantos... De los veintitantos, de los veintitantos, como siempre. Pero no, yo creo que... Y en el 58 en Bruselas está a entrar, 12 nada más. Y entonces hay un artículo muy bonito de Wells que explica, dice, tengo el gran honor de que en esta película haya entrado, y reflexiono sobre por qué en la historia del cine hay tan pocas películas que merezcan esta clasificación, están en esta lista. Y todas ellas son el momento en que el autor ha tenido el dominio de sus medios. Dice un dominio que en el pintor o en el escritor será por hecho y que en el cineasta se le niega continuamente. Y entonces yo creo que lo que sí es el Leonardo Kane es una película que despierta vocaciones. Eso es lo que decía Trifo y lo que decían casi todos. Que realmente es una película que de pronto a todos ellos les enseña que se puede hacer cine, que el cine es apasionante, y que se puede tratar cualquier tema de cualquier forma porque el cine está capacitado. Ahí lo descubren. Ya, ya, ya. Yo creo, ¿eh? Bueno, y dime que ya es muy difícil. Esa pregunta se la deberíamos haber hecho al público hace tiempo, pero no. ¿Qué era lo que más les gustaba? ¿Cuál era el momento preferido de Ciudadanos? Pero como no están, ¿cuál es tu momento preferido de Ciudadanos? A mí hay un momento que es un poco largo, lo siento por Juan Bustas, es un poco largo, pero es el momento en que la cámara arranca del pequeño Charles Foster Kane jugando en la nieve, que tira una bola contra la ventana. Ahí sí que hay profundidad de campo, ¿eh? Y la cámara se va atrás y desde el interior ve toda esa situación del padre, de la madre, de un padre hostil y de una madre intermediaria entre el padre y el hijo para que no le pegue ni para nada. Esa escena en donde están negando a niños su infancia normal... Padre interesado. Esa escena, me parece que sí. Creo que esto es otro, como cuatro días en rodarlo, pero me parece antológica. Es decir, esa escena se puede desgajar y enseñar en una escuela de cine durante semanas. Pero además hay una cosa muy curiosa, porque el padre da esa que tú has dicho, pero cuando le dice, irás en tren, y dice el padre, no sé que tiene tantas luces, y eso es un toque lleno de poesía que el padre de repente trata de decirle algo consolador al chico, ¿no? Para ti, ¿cuál sería tu momento? Si me permite un plano, una situación y un movimiento de cámara, que para mí resuelve un poco... Bueno, situación y movimiento de cámara, vale, lo que es la película, ¿no? Un primer plano, aunque no tan gruesos primeros planos como no le gustan a Miguel, que eso casi propósito un plano de cómic de TVO, los del final de Ciudadano Kane, cuando está a punto la boca, ¿no? Y tal, que parece como muy de TVO, ¿no? Bueno, pues para mí, los primeros planos, sobre todo el primer plano de Charles Foster Kane, de Orson Welles, bajo su máscara, el que le gustaba tanto representar con máscara, en el palco de la ópera cuando está cantando su mujer. El gesto que tiene al ver, por una parte de triunfo y por otra parte de preocupación, me parece que define muy bien el personaje. Una situación, porque es muy fordiana, el personaje de Leland, Joseph Cotten, atravesando las calles vacías, desoladas, tras la derrota de Lector, ahora pues casi el último burro de John Forrecha, prácticamente 18 años, 18 años más tarde. Y un movimiento de cámara, el que he dicho anteriormente, el movimiento ese de grúa, del teatro, de arriba abajo, porque creo que revela mucho el talento para lo visual, la forma de enfatizar, por decirlo, los conceptos visualmente en el cine de Orson Welles. ¿Y para ti, Miguel? Dos cosas muy cortitas. Uno es el inicio, que es uno de los inicios más prometedores que hay, con el castillo que se vende en las nieblas y el cartel no traspasen, y la cámara que, digamos, traspasa, nos mete en esa historia. Y luego el plano que más me gusta de toda la película, es el único que me gusta, como los Ambersons. Es un plano que casi no es un plano, son los últimos fotogramas de un fundido, que es cuando las enfermeras se llevan por un pasillo al viejo Joseph Cotten, que acaba de mendiarle al periodista unos puros de los que le tienen prohibido, y que yo en ese momento siento que este personaje se va hacia la muerte. Y para mí es una de las imágenes de la muerte no representada más impresionantes que he visto. Bueno, hay que decirle también a Juan Bustos, para ponérselo fácil, que nos encuentre en un momento de la parte final, por ejemplo, Alan Laz, que luego sería un maravilloso actor de cine negro y que sale casi un momento. Y yo voy a coger un flash también de nada. Yo voy a quedarme con un relámpago, la lluvia, un rostro de una cantante ajada, la cámara que sube por arriba, por las claraboyas, eso es cine negro, eso es novela negra, eso es un antecedente muy claro de muchísimas películas que han venido luego, desde Billy Wilder a Jack Turner, porque tiene una atmósfera de cine negro fantástica. ¿Sabéis cuál es el que me refiero, no? Donde está la cara de ella que se ilumina con el fogonazo del relámpago, el trueno, la lluvia, la cámara que sube y va a ese sitio, donde luego ya ella, bueno, ya esa es una escena que me parece normal, cuando ella no quiere hablar con el tipo, aunque hay cosas muy bonitas, cuando están hablando él desde la cabina de teléfono y le cierra, todo eso es magnífico. Pero creo que ese flash está hasta en Ed Wood, eso ha seguido siendo contemporáneo, ¿no? Todo ese momento del cine negro y de la novela negra, estás leyendo a veces novelas negras y tienes esa imagen. Y eso lo aprovechó Manquiri en otro guión, que es Luz en el alma, de Schoenbach, donde una cantante le cuenta a un desconocido su pasado, y Manquiri aprovechó el que hay para seguir con la historia. Sí, la verdad es que Germán Manquiri vivió bastante la renta de él, de la renta de él también. De la megalomanía de Wells, la verdad es que se coloca muy al final del reparto, es decir, presenta a todos los actores principales y luego cuando viene el reparto más general, encabeza por Sortunio Boranova... Pero no había nadie en la industria que no supiera que eso era de Wells. Al final, el último, si lo pone en el plano... Peor que eso, ha habido gente... Godard ha llegado a no ponerse, ¿no? En alguna película no sale, ¿no? No, pero lo genial de esta película es el tráiler, que yo solamente he visto una vez y por desgracia no pude copiar, lo vi en Estados Unidos, el tráiler donde no sale ninguna escena de la película, donde no sale Orson Welles, nada más es su bola que conduce el tráiler, son decorados, son puntos de cámara y tal, y donde hace dos predicciones maravillosas para ese momento. Le presento a Joseph Cotten, que llegará a ser uno de los grandes actores de este siglo, y a una actriz excepcional, cuya carrera puede ser infinita, que se llama Áñez Moagen. Y que tiene un papel de dos minutos. Pues le gustaba mucho porque los Amberson acababa con una voz y con un micrófono, y él hablando, y al final tenía que decir, this feel, it's right, it's right, it's right, it's right. Hay que suponer que su voz era conocida en todo el mundo. Yo creo que la voz es lo que vendía al tráiler. Es una voz característica como la de Fernando Fernández Gómez, como una voz de ese tipo que... ...